Yo vengo a hablarles de las propuestas que tenemos nosotros para el Comité Ejecutivo Nacional y una de ellas es los consensos, los consensos que se construyen del acompañamiento de los compañeros. Hablo en plural porque yo quiero ser secretaria general, yo soy don Agialba, pero vengo acompañada del proyecto de Mario Delgado Carrillo, él quiere ser presidente del Comité Ejecutivo Nacional, hemos hecho equipo y tenemos varias propuestas. La primera, como dije, es trabajar en unidad, trabajar de consenso, reconocer que Morena tiene muchas caras, en cada estado que he visitado reconozco una nueva. Morena está hecha de feministas, de empresarios, de académicos, también de indígenas, campesinos, es decir, Morena desde su constitución estuvo hecho de un mosaico muy grande de representación, por eso ganamos, porque tenemos la representación de la sociedad mexicana. Y con eso tenemos que construir. Mario Delgado y yo tenemos claro que solo generando consenso, solo generando unidad, lograremos fortalecer a este partido que representa algo muy grande, que es el López Obradorismo. Morena es una parte, el López Obradorismo es una organización viva, a quien tenemos que agrupar, a quien tenemos que dar una dirigencia, una línea de trabajo, porque ellos siempre han estado ahí. El poder de la información. Puntual. Puntual.